bueno cómo están espero que anden bien bueno voy a tratar de en este vídeo contarles un poquito en base a ciertas consultas que me han hecho cómo se enviaría un archivo a una matricería en este caso de un archivo de una pieza de inyección de plástico pero podría ser aplicado algunos conceptos a lo que son piezas de soplado también o algunos archivos que se envíen a proveedores en general voy a dar algunos consejitos al final como para tratar de evitar errores o evitar problemas de comunicación con los proveedores bueno vamos a empezar con esta pieza es una pieza bastante interesante que tiene un cierre que no es plano es un cierre que tiene en este caso simple curvatura siempre los cierres tenemos que tratar de evitar las dobles curvaturas o los cierres muy complejos porque son bastante difíciles después de ajustar y de que queden bien de que toda la superficie de apoyo quede bien siempre es importante que a la matricería le llegue todo de la manera más fácil que tenga la matricería de procesarlo entonces siempre va a ser importante si nosotros además del sólido que muchas matricerías lo pueden llegar a solicitar tratar de enviarle las superficies de cierre de la pieza que quiere decir una vez que nosotros determinamos cómo va a ser la pieza y le determinamos los cierres es decir dónde se van a encontrar las dos matrices esos cierres sería ideal que poder dibujar celos porque hay veces que si no cuando le dibujamos la pieza en sólido y la mandamos a la matricería tal vez la matricería debe intervenir en esa pieza y deba modificar alguna cosa para poder dibujarnos el cierre y tal vez nos modifique en alguna parte que tal vez sea o no esencial en la pieza tal vez un tema estético pero puede llegar a modificar bastante algunas partes de la pieza para poder hacer los cierres de manera adecuada entonces si nosotros podemos generar o darle una idea de cómo sería el cierre a la matricería le vamos a estar evitando problemas y evitando trabajo la matricería y también asegurándonos de que la manera en la que pensamos la pieza sea la manera en la que termine siendo bueno en esta pieza por ejemplo generalmente la cantidad de cierre que hay no es que cierra en un molde no es que toda la superficie que no es pieza apoya contra toda la superficie que no es pieza en este caso de las dos placas macho y hembra en general se deja un sector alrededor de la pieza que es un poco proporcional al tamaño de la pieza la profundidad la pieza a la presión de inyección depende de varios factores pero generalmente se deja un proporcional de apoyo que es lo que se asegura la matricería de que apoye una parte sobre la otra el resto generalmente se hace un bajo relieve o se termina de el molde pero sin que apoye todo en la superficie de arriba entonces en este caso esta pieza lo que hice fue dibujarle alrededor del contorno de la pieza unas superficies que son esos que tienen doble color eso es porque son las dos superficies iguales tanto el del macho como el de la hembra acá podemos ver voy a tratar de apagar la hembra para que vean acá sería el macho son superficies son dos superficies superficie macho superficie de hembra no son sólidos acá entonces tenemos la superficie macho que podemos verla acá que ya tiene su superficie de cierre y la superficie hembra en este caso que ya tiene su superficie de cierre y por supuesto que la pieza que sería la diferencia entre estas dos superficies además de esto acá podemos ver algo también que se hizo en esta pieza que es interesante como el macho en este caso como lo podemos ver acá tenía todo un tubo que salía era en realidad un cilindro que después hacía tubo y la idea es que era que la pieza final fuera un tubo realmente salir a un tubo que la pieza fuera un tubo entonces lo que se hizo fue generar si acaben que el de abajo sería la hembra en este caso y el de arriba sería el macho sería generar un encuentro acá para que necesitamos que sea un tubo no estamos que tenga ninguna forma acá pero acá se hizo un cierre entre macho y hembra o sea esta superficie que están viendo acá es la misma que el macho y la hembra y se hizo este este encuentro cónico que lo que hace es asegurar que esos dos que esos dos cilindros no se muevan a lo largo del tiempo que esto apoyaba iba a apoyar el día a día en cada cierre en cada cada vez que cerrar el molde y para que no evitar algún movimiento que ese movimiento tal vez al presionar terminara rompiendo o rajando acá en la parte de acá abajo en el macho se hizo este cierre que lo que hacía es asegurar que los dos encuentros sean siempre iguales es una uno un cono sobre otro que lo que hace es asegurar el macho en la hembra y que no se mueva ese tubo hacia ningún lado sí y esto también nos aseguramos como esto después iba a ir encastrado otro tubo acá arriba acá lo hicimos el cierre a esta altura para que porque esto tiene salida hacia adentro o sea de acá hacia afuera y de acá hacia afuera para este lado exagerando es así y así entonces la pieza internamente tiene se va engrosando hasta acá y después de acá se va no se va afinando en realidad porque el de afuera tiene toda la misma salida si de afuera este macho es todo hasta acá afuera todo esto tiene más salida pero en cambio de adentro tiene una salida como una vez tiene así y así entonces una cierre interesante otra cosa interesante que tiene esta pieza es que si ustedes ven acá se asoma la otra superficie en este caso la hembra se está asomando o sea no nos cierra perfecto sino que solapa creo que acá era una décima a ver si lo podemos ver un poquito más cerca ahí vemos como la hembra llega hasta acá y el macho llega hasta acá o sea es como que la hembra solapa un poquito eso me pedía a veces la matricería que en algunos cierres que eran pequeños como estos agujeros que se determinan para los tornillos y eso que sola para un poquito todavía como que no quedará superficie con superficie sino que quedara un poquito más arriba por si el molde cuando cerraba para que no quedara ninguna posibilidad de que hubiera un cierre en falso hay que quedara que no cerrará del todo en algún sector de estos que necesitan cerrar y hacer esos pequeños orificios para los tornillos entonces es mucho más fácil una vez que se está hacer se hace el ajuste general del molde ir hacia estos espacios y ver si ajusta o si sobresale se se pela un poquito se pulió un poquito esto para que ajuste pero es mucho más fácil ajustar esto y no ajustar todo esto para que después puedan cerrar estos estos cierres chiquitos entonces esto es otro detalle que algunas matricerías piden otras no y era era una algo interesante porque generalmente los los programas que generan automáticamente los cierres como algún solidworks o algún programa de esos que te simula o te te sugiere los cierres y uno los puede generar medio automáticamente en este caso no se podría porque uno si tiene que generar una solapa por encima ese tipo de cierres no te lo permiten los que son automáticos entonces por eso generalmente yo lo que hacía era pasarlo de solidworks a rino y en rino ceros ahí sí hacía generaba la superficie de cierre y eso que es un poco más sencillo para ese tipo de cosas sí entonces acá también tiene otro cierre la pieza y ahí determine de qué manera sería bueno que sea ese cierre acá se encuentran estas dos superficies esta media caña con este plano que ese plano tiene un ángulo de salida entonces genera todo un agujero así este este encuentro podría haber sido por acá arriba también el cierre no necesariamente es así pero bueno eso era interesante también podría haber sido toda esta parte que cerrará por fuera hacer como una una concavidad para que se encontraron más afuera los dos los dos las dos placas pero en este caso preferí que fuera de esta manera entonces también está bueno cuando nos genera superficies de cierre que uno determina cómo quieren que se hacen a superficies de cierres para que generalmente funcione mejor en el día a día del funcionamiento del molde bueno acá les hice un resumen hablando de eso es cómo se dibujaría una especie de pieza para una matricería hablemos un poquito de cómo enviarlo a esto en general hay algunos algunas terminaciones de archivos que son muy básicas como el ige ese por ejemplo que es un es una terminación que la ley prácticamente cualquier software y eso nos permite tener enviar superficies a una a una matricería o a cualquier proveedor sabiendo que las va a poder leer que es muy importante para no tener ningún problema de de lectura o no pude abrir el archivo ese tipo de cosas después en la relación con la matricería pueden surgir solicitudes que por ejemplo matricero nos diga bueno me gustaría que me mandes el sólido y ahí determinar entre los dos cuál sería el la terminación de archivo que sea compatible con los dos software tanto el que usa la matricería como el que usamos nosotros en ese caso puede ser que mandemos un sólido un solid works siempre tratando de evitar mandar el original si se puede evitar mejor salvo que uno tenga mucha confianza y confía en la persona y eso por supuesto que uno puede hacer lo que quiere pero tratando de evitar eso estaría bueno mandar sólidos que ya estén hechos sólidos que justamente por ejemplo en solid works tiene esa opción de hacerlo sólido o mandarlo con alguna terminación tipo step o alguna terminación que sea compatible con el software que usa la matricería y que sea un sólido después se puede trabajar un poco ese sólido pero a partir ya de un sólido terminado y no poder editar los radios ni nada para que no nos terminen cambiando algo que también que es esencial para el diseño que es que no nos cambien la estética de la pieza ni ni ninguna parte de la pieza porque a veces que va a convenir que un radio sea menor y tal vez mandamos el archivo nos cambian el radio no nos avisan o nos enteramos tarde muy importante mandar el archivo de la manera que nosotros queremos y nosotros que nosotros negociemos con la matricería pero bueno eso es en el tema de cómo enviar un archivo y lo ideal sería enviarlo con una superficie de cierre que sea lo suficientemente grande para que después se pueda recortar y generar los las placas que acabamos a ver cómo serían las placas por ejemplo acá tenemos una placa una placa macho como poder como podría ser acá es un ejemplo no más pero lo que haría la matricería será recortar estas superficies que les mandamos y generar la placa y a partir de acá generar las columnas y generar todo lo que se le hace después al molde esto es como dibujarlo después algunos consejitos de cómo comunicarnos cómo enviar estos archivos a las matricerías o los proveedores en general hay que tratar de utilizar lo que se llama redundancia hay que tratar de ser redundantes en cuanto a cómo nos comunicamos con el proveedor cada uno va a tener que desarrollar su sistema y su método y su codificación pero sería importante tratar de que el archivo el nombre del archivo nos indique un poquito de qué se trata si tiene contracción aplicada o sea empecemos a hablar de temas de técnicos la contracción muy importante si la pieza nuestra va a necesitar contracción o no o si ya la enviamos con la contracción aplicada que quede claro tanto en el título del mail de ser posible en el texto del mail y que además en el nombre del archivo tengamos algún tipo de código o algún tipo de redundancia también con respecto a eso porque nosotros tenemos que pensar que muchas veces nosotros vamos a mandar un mail posiblemente a una matricería tenemos el mail de uno de los operadores o de uno de los proyectistas o del dueño de la matricería le enviamos el mail y posiblemente el que procese ese ese archivo no sea la persona que recibe el mail tal vez sea un empleado tal vez sea un operador tal vez sea otra persona que no sea usted o se vaya de vacaciones o lo que sea y la persona que recibe tiene que tratar de tener toda la información lo más clara posible si hay varios mails hay un mail que enviamos por un presupuesto después le hacemos una corrección bueno tratar de versionar el archivo tratar de poner alguna versión tratar de ponerle si no la fecha en el nombre del archivo algo que nos indique qué versión es el archivo para después poder referirnos en el mail cuál es la versión correcta del archivo porque siempre se suelen hacer modificaciones o puede haber una versión y después se cambia alguna pequeño detalle que se acordó con matricería o lo que sea o algún cambio de último momento y que eso esté bien claro y redundante a prueba de fallos o a prueba de lo que se considera lo que muchas veces se menciona como apb o bueno la cosa es hacer las cosas lo más redundante posible no tenga miedo de ser redundantes y de volver a explicar las cosas y volver a decir tres veces lo mismo porque tiene que quedar bien claro por si esto es después manipulado por otros imagínense que usted la persona recibe un mail y internamente en la empresa se lo manda a otro a otra a otra persona para que esa persona lo procese tal vez le reenvía solamente el archivo adjunto y la explicación es diferente o le mando lo llama por teléfono entonces tiene que tratar del mismo archivo si puede hacerse anotaciones internas en archivo hacerlas pero tratar de que todo quede bien claro y porque una vez que empezamos a comer el acero o el aluminio ya no hay manera de volver atrás sí bueno hasta acá el vídeo espero que les haya quedado claro y que algunas cosas les sirvan de esto que estamos contando en estos vídeos más técnicos que son los que más nos gustan para tratar de que ustedes puedan estas estos consejitos aplicarlos en su día a día o en su trabajo y que la relación con sus proveedores sean más más fluidas y no se produzcan errores humanos que suelen ser bastante complicados y bastante costosos para los proyectos entonces bueno esperamos que sigan el canal que les gusten los contenidos y cualquier cosa déjenme en los comentarios lo que les parece si quieren que toquemos algún tema especial o qué les parecen los contenidos siempre es muy bueno tener el feedback de ustedes bueno gracias y nos vamos en el próximo vídeo hasta luego